No existe ninguna investigación aquí, ya lo di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad o lo tiene que enfrentar en la cárcel, argumentando de que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza, porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa. En el caso de ser el responsable, culpable, quienes participaron, además del secretario de Cienfuegos, en esta presunta protección al carter del grupo que antes era de los Beltrán Leiva. También es importante volver a decir que aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. No se puede, por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera impugnir a nadie. Cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se le castigue. ¿En este momento no lo investigan a Cienfuegos? ¿En un futuro cercano y metrano si existe esa posibilidad de que la justicia en México sí lo haga? Desde luego. Se habla la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de Barcelona. Entonces vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quienes se involucran. Nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Nosotros llegamos precisamente para limpiar, para moralizar la vida pública.